Bad Bunny, con el temita llamado Monaco, del disco Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Un disco que ha tenido, de verdad, ha tenido una espera increíble y que yo aún no he escuchado, ¿vale? Yo aún no lo he escuchado, porque si habéis visto el vídeo anterior, estamos de festival en Extremadura y estoy un poco out, ¿vale? Entonces no me voy a poner a reaccionar a un disco completo porque de verdad que se me va la olla, se me va la olla. Si ya grabando dos vídeos estoy completamente muerto, porque estoy cansadísimo, imagínate grabando un disco, ¿sabes? La reacción de un disco, perdón. Vamos a reaccionar a esto, que tiene muy, muy, muy buena pinta y vamos a disfrutarlo como máquinas, ¿vale? Así que sin mucho más que añadir, familia, de verdad, quiero que si os mola esto y si queréis que reaccione al disco completo, de verdad, necesito ver muchos comentarios, muchos likes, muchas suscripciones, necesito ver real apoyo en esto si queréis que reaccione al disco completo, ¿vale? Así que sin mucho más que añadir, vamos a darle caña a Mónaco de Bad Bunny. Esto es lo que salió en el tráiler, si no me confundo. También te digo una cosa, así como apunte, ¿eh? A la paloma esta de aquí le ha faltado realmente poco para morir, ¿eh? O sea, mirad, atención. Estuvo cerca de la muerte, la vio con sus propios ojos. Ok. ¡Benito, Benito! ¡Qué increíble! Esto cuando salió en el tráiler... Fue supremo, ¿eh? ¡Benito, Benito! ¡Qué bien de verte! ¡Bienvenido a Corbon! ¡Buah! Dime, 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 esto es lo que tú querías. Yo soy fino, esto es trap de galería. ¡Uh! Usted eres un charro, Rocky de esquí, una porquería. Yo un campeón, Rocky marciano, Rocky Balboa, Rocky Barbilla. Tengo la ruta, tengo la vía, sí. Tengo la vía. Los gastos de noche, facturo todo el día. Tanta plata que, que me gusta que me chapeen. Por eso le meto a todas estas alpías. Ustedes no saben lo que es estar en alta mar con 200 cueros. Que los zafatos te mames el bicho en el cielo. Lo que es tirar 500 mil en el putero. Por eso tu opinión me importa cero. Por eso tú estás 101 en el top 100. Y yo estoy primero. Ya no son raperos. Ahora son pocateros. Más que tú estás cobrando mi barbero. Estos son barras, ¿eh? Estos son barras. Más que tú estás cobrando mi barbero. Pero, rollo, tengo la posibilidad de pagar a mi peluquero más de lo que cobras tú trabajando para alguien desconocido. O sea, bien, ok, me gusta, me gusta. Me gusta lo que veo. Blue Label. Eurelixir. Y yo estoy primero. Ya no son raperos. Ahora son pocateros. Más que tú estás cobrando mi barbero. Chingando y viajando en el mundo entero. Ey. Bebiendo mucha champaña. Nunca estamos secos. Primero llego beta, pendej, pues llevo checo. Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco. Ustedes hablando mierdillo, lo mío por Monaco. Bebiendo mucha champaña. Nunca estamos secos. Están hablando, solo están hablando con el eco. El signo del dinero es mi nuevo zodiaco. Prende un puro. La familia está en Monaco. El símbolo del dinero es mi nuevo signo del zodiaco. Hostia. Hostia. Tiene barrotes, ¿eh? Que guapo, tío. Ojo. Red Bull. Los carros de F1 son más rápidos en persona. Sofía Vergara es linda, pero es más linda en persona. Lo que tú hagas a mí no me impresiona. Es como meter un gol después de Messi y Maradona. Hostia no te conocen ni en tu barrio. Ayer estaba con LeBron, también con DiCaprio. Me preguntaron que cómo me fue en los estadios. Hablamos de la familia y temas de millonario. Digo. Eh, eh, eh. ¿Qué, qué, qué? Nah, me flipa cuando fronteé a Bad Bunny, tío. Me flipa. Además con... Con el sample del padrino de fondo. Es God. En los estadios. Hablamos de la familia y temas de millonario. Digo. Multimillonario. ¡Woohoo! Digo. De millonario, hace rato sin cojones que me tiene la radio. Hace rato me quité del trap, yo se lo dejo a Eladio. ¿Cómo? 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 Hace rato yo me quité del trap. Se lo dejé a Eladio. ¡Dios! Diciendo que es el nuevo papá del trap, Eladio, ¿no? ¡Dios! Porque él no está. También, también te digo. Porque es un poco... Es un poco... Es un poco... Eladio es el nuevo rey del trap. Pero porque yo se lo dejé, ¿sabes? Cuidado. Cuidado con esa barra, ¿eh? Sin cojones que me tiene la radio. Hace rato me quité del trap, yo se lo dejo a Eladio. ¡Uy! Querido diario. Y me depositaron a los que a mí nominaron. Otra vez me criticaron y ninguna me importaron. ¡Toma! Y a los haters, un Ferrari F40 sin freno. ¿Pa' qué? Pa' que se estrellen. Pa' que se maten. Rojo, blanco, negro. Como por Pagani, ¿eh? ¿Cuál tú quieres pa' qué? Pa' que se estrellen. Pa' que se maten. Pa' que se maten. Que pa' descansen. Yo sigo en el yate. ¡Ey! Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Primero llego, ve esta pendejpe, llego checo. Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco. Ustedes hablando mierdillo, los míos por Monaco. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Están hablando solo, están hablando con el eco. El signo del dinero es en mi nuevo zodiaco. Ya había pillado la de están hablando solos. Están hablando con el eco. En plan, como no hay nadie, no te hace caso nadie. Te respondes a ti mismo, ¿sabes? Como un poco soledad máxima, ¿no? No la había pillado yo esa. Muy guapo, ¿eh? Muy guapo, muy guapo, tío. Directed by... Bueno, si ponen... Si ponen... Stills, ¿no? Stills. Si ponen una fuente un poco más fea y que se pueda leer peor. Oye, mejor. Qué bueno, cabrón. Debería haber sacado... No sé, o sea, desconozco por completo cómo es el álbum. Porque, como digo, no he estado al tanto. Porque estoy de fiesta, literalmente. Pero... Pero, oye. Tengo entendido que no es full de trap. O sea, como que se viralizó a muerte que sería de trap y tal. No lo sé. No lo sé. No he escuchado nada. Pero si es de trap... God. Porque es que Bad Bunny en trap... Bueno, ya lo conocemos, ¿no? ¡Venga! ¡Al pozo! Oye, qué movida, ¿eh? ¿Vosotros sois conscientes de lo que ha tenido que costar este videoclip a nivel monetario? O sea, a nivel monetario y a nivel producción también. Pero... Dios santísimo, ¿eh? Ese plato de espaguetis tiene que ser carísimo. No el coche donde se lo está comiendo, sino el plato de espaguetis. Y el plato de debajo también. Han tenido que alquilar un casino. Un yate. Un Pagani. Aunque, bueno. Dudo si los han alquilado. Lo mismo, ya sabéis, ¿no? Qué guapo, tío. ¡Ojo! No sé. Pero este es Jorge Lorenzo, ¿no? Este no es Jorge Lorenzo, coño. Este no es Jorge Lorenzo. A ver. Un momento, ¿eh? Este no es Jorge Lorenzo. ¿Qué? Actual piloto de automovilismo español. Sí, ¿no? O sea, gente. Es Jorge Lorenzo este. ¿No? No, joder. No lo sé. No lo sé. Me cago en la hostia. Creo que sí, ¿eh? ¡Ey! Nada, es épico. El vídeo tiene una calidad. Sí, 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 sí. Estás bien aquí para mí. ¿Cómo se va? Juego jugando. ¿Qué más es nuevo? Hey, estás bien. Gracias. Estás bien. Está enviando. Gracias, gracias. Adiós. ¿Qué hago? Adiós de la vida. ¿Sabes? Adiós. Amor viene. Adiós. Adiós. Nunca sabrás lo que te brindará el mañana. Nunca sabrás lo que el mañana se llevará de ti. ¿No? Algo así ha dicho. No sé. Nadie sabe. Nadie sabe lo que nos depara mañana. Si es que Nadie es actor ya. Es actor ya. O sea, no sé si sabíais. Seguro que sí. Lógicamente. Hizo de actor en Bullet Train. Junto a Brad Pitt. O sea, locura. Locura máxima. ¿Te vas al club? No sé. Tal vez. Gente, qué guapo. Está esto. Me he quedado con ganas de más. Así que... Ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿no? Comentarios, likes, suscripciones. Que yo vea amor por vuestra parte. Familia, nos vemos. Ya está. No me enrollo más. Besitos para todos.